¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Buenas tardes, un día más en Un Punto Azul. Bueno, buenas tardes para mí que llevo haciendo rabo en algunos programas. Y nada, este que os habla, un saludo desde Jerez de la Frontera, de Agustín Almoril. Un martes más. Hoy 20 de diciembre de 2022. Nuestro programa ya 14 de la temporada 24. Hoy tenemos con nosotros a nuestro profesor Lito. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Manuel Quiménez del Barco, que es nuestro astrofísico, que además hoy vamos a viajar a algún lugar lejano. Sí, sí. Algunos en plural. Algunos. Muy bien. Pues estupendo. La vuelta de viaje con nosotros a cualquier lugar. También está con nosotros Jesús Moya. Bienvenido, Jesús. Hola, hola. Hoy desde Ultratumba, pero aquí en el Indes, no desde el puerto de Santa Pernilla. Aquí, en el Indes, que hemos venido aquí a ver si estamos en los últimos responsos del año. Sí, porque va a ser nuestro último programa este año y ya volveremos, pues creo que es el día 10 de enero, cuando el próximo martes, el primer martes que podamos asistir a los estudios de Radio Indes. Como sabéis, somos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes y emitimos desde Radio Indes, ahora también por Twitch, y grabamos el programa y se sube a Ivo, a iTunes, a Spotify, YouTube también y, bueno, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nos podéis seguir. Y, por supuesto, nuestra página web. Saludos también a Joaquín Barroso, que hoy está detrás del cristal como controlador. Hola, hola. Aquí estoy, controlando. Que no ha podido venir Luis, pero nos está siguiendo por Twitch. Así que, que él controle cómo va nuestra emisión en directo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Un martes más, es un fin de año, repaso del año de todo lo que hemos realizado, pero vamos a empezar primero con ese fantástico viaje que siempre, Lito, nuestro astrofísico de recámara, pues nos lleva a cualquier parte y a cualquier lugar. La verdad es que son unos viajes fantásticos. Las sesiones que este año, bueno, la temporada pasada la empezamos, pero dentro de este año, porque como sabéis, las temporadas empiezan en septiembre, pero tenemos dos temporadas, la 23 que acabó en junio y ahora ya la 24 que la hemos empezado en septiembre. Así que, Lito, cuéntanos qué vamos a hacer, dónde vamos a ir. Pues ahora os pongo... Vamos a ver si Joaquín nos ha dado ya autorización para poder compartir la pantalla y a nuestros seguidores en YouTube y en Twitch, pues podéis seguir, además de la interesante charla que nos va con Talito, pues dónde vamos y podéis mirar de dónde venimos. Así que, cuaderno de bitácora, el último cuaderno de bitácora de este año, que supongo que el año que viene seguirá y, por lo tanto, podremos seguir viajando. Seguiremos teniendo paseitos interestelares. Muy bien. A ver si lo pongo en pantalla completa. Bueno, pues Talito ya haciéndola... ¿Estás viéndolo? Sí, lo estamos viendo ya, el cuaderno de bitácora y, pues, cuéntanos. Pues, como... Voy a hacer un segundo multiviaje como el que hice de los objetos transneptunianos, pero más cerquita, ¿vale? Todavía más cerca. Así que, como dice ahí, nos vamos a los cometas del cinturón principal de asteroides. Aunque parezca una, digamos, incongruencia, asteroides y cometas, pues sí. Y ahora veremos el porqué. Son objetos, como siempre, muy interesantes. Así que, cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Una nueva misión de esta nave estelar que nos llevará a otro objeto interesante del universo. Fecha estelar 300.030.7 antes de la Federación. Esta vez nos vamos a la constelación de Virgo, justamente donde pone el círculo rojo. No vamos a utilizar los motores de curvatura porque nuestro objetivo está dentro de nuestro sistema solar y a solo 3,16 unidades astronómicas. Timón el Rafa, libera a Marras y salga del puerto espacial. Ponga proa al punto de Aries. ¿Todo listo, Capitán Agustín? Adelante. A toda máquina. Gire ahora a Estribor. Rumbo 202 grados, 12 minutos. Inclinación 0 grados, 31 minutos norte. Utilizaremos los motores subluz durante todo el viaje. Avante toda durante 3 horas, 31 minutos. Ahí vamos avanzando. Aquí tenemos nuestro primer destino, el cometa 133P-Elst-Pizarro, descubierto en 1996. Se descubrió la órbita y se llegó a la primera sorpresa. Pertenecía al cinturón principal de asteroides, orbitando a 3,16 unidades astronómicas del Sol. Un bicho raro, un cometa dentro de una región de asteroides. Se pensó que era una excepción. Años después se volvió a observar sin cola. Otra rareza, su actividad cometaria variaba según su órbita. Después se descubrieron otros como él y se tuvo que crear una nueva clase de objetos del sistema solar. Los llamados cometas del cinturón principal. Son objetos puentes entre asteroides y cometas. Este tipo de objetos son muy peculiares porque nos pueden dar la clave de cómo se desarrolló el sistema solar, ya que probablemente provenían de la nube de Oort, pero por la migración planetaria del principio del sistema solar con la resonancia Júpiter-Saturno, que la lió parda en todo el sistema solar. Eso de que se iban hacia el centro y dieron su viajecito de vuelta. Pues algunos objetos quizás que pertenecían a la nube de Oort o por lo menos estaban muy lejos y eran mayoritariamente hechos de hielo, terminaron en el cinturón principal de asteroides por esa migración. Porque quizás migran y luego los caza Júpiter o algo así en el punto... O ya se encajonaron entre las resonancias que mantiene estable el cinturón de asteroides. Los puntos esos, ¿cómo se llaman? Los puntos esos de... Los huecos de Kirgut, las franjas de asteroides del sistema del cinturón principal están divididas en bandas con unos huecos que no hay ninguno, por resonancia. Esos huecos los hace Júpiter, la gravedad de Júpiter. Y son los huecos de Kirgut. Pues la mayoría de estos, salvo uno que os lo diré, están en la parte exterior del cinturón de asteroides, más tirando para Júpiter que para Marte. Y como digo, pues este fue el primero en 1996. Y claro, un cometa estuviera en una órbita casi circular, planetaria, normal, como tienen los asteroides del cinturón principal, pues era raro. Y se tomó en principio como bicho raro hasta, como digo, que se descubrieron algunos más. Y este es el motivo de nuestro viaje, que os voy a llevar por todos ellos, que son muy poquitos. Son bichos raros, pero no es uno solo. Hay más de uno. Hay más de uno. Pero es raro porque normalmente el cometa lo que hace es aproximarse mucho al Sol, girar y vuelve con una órbita muy... Por eso digo que son raros. Son raros porque no tienen la órbita normalmente bastante elíptica, con mucha excentricidad, que suelen tener los cometas, que se suelen acercar mucho al Sol y alejarse mucho. Son de periodos los que vienen de la nube de Oort, a no ser que haya un acoplamiento, una resonancia con algún planeta. Son de periodos muy largos. Son raros los que tienen periodos de decenas de años. Normalmente son cientos de años en volver, como el cometa Halley o otros. Pero estos que orbitan casi como una órbita de asteroides, que tienen una excentricidad muy pequeñita, varían muy poco. Nos tendrás que explicar por qué es cometa y no es asteroide. Eso, porque todos ellos tienen doble denominación, como cometa y como asteroide. Tú puedes ir a los catálogos del Minor Planet Set, donde se consultan todos estos objetos, el Centro de Planetas Menores de la NASA, y tiene dos indicadores para llegar al mismo objeto, porque tiene uno como cometa, que es todo lo que voy a comentar de todos los nombres que voy a decir en el viaje, son los nombres de cometa, pero tienen también otro código asociado al de asteroides, porque es que todos estos son cometas recurrentes en su actividad. O sea que la parte más externa de su órbita se le quita la cola y es un puntito, como un asteroide, como un asteroide, y otras zonas, unas veces por proximidad al Sol y otras por otras causas, le sale la actividad cometaria, la cola. Es súper extraño, por eso lo he traído, porque es un objeto muy peculiar. Se cree que pueden dar la clave de cómo parte de los que ahora son asteroides previamente fueron cometas. Claro, eso estaba yo pensando. Y terminan con las vueltas y las aproximaciones al Sol, consumiendo la capa de hielo y terminándose el núcleo ya o de carbono o de hierro, depende de qué tipo de asteroide es, pero ya sin hielo, entonces ya deja de tener actividad cometaria, ya no tiene cola, ni halo. Como un cometa muerto. Exactamente. Sería uno de los objetivos, ya que hay muchas misiones para estudiar cómo son los asteroides. Sería muy interesante llegar a uno de estos, lo que pasa es que son muy poquitos. Y entonces las misiones que se han hecho ahora, primero con la Rosetta, después la Yoto para ir a Halley, o la última con el, ¿cómo es? Churyumov-Garachimenko, este que llegó la nave, estos son órbitas, trazos orbitales que hay que hacerlo muy precisos, y se necesitan acoplamientos, aceleraciones con planetas para llegar en el momento justo, y tiene que haber un cuerpo ahí, como hay muchos. Es fácil encontrar un candidato, pero como estos son, están contados con los dedos de una mano, sería muy difícil, en una misión muy arriesgada, ir directamente a alguno de ellos, porque ya digo, son contados con un dedo de la mano. Bueno, pues aquí veis en la foto, este 133p, el pizarro en su época de actividad, porque se le nota la cola cometaria. Casi todas las fotos que traigo son en su época de cometa, entre comillas, porque tiene su época de asteroides como punto. Algunas vienen comparaciones en dos fechas, como iremos viendo. Bueno, pues eso, vamos a seguir con el siguiente. Para ir al siguiente, tenemos que coger el rumbo 169 grados a favor, inclinación, un grado sur, siempre a motores subluz, y a 5,13 horas de Elche Pizarro, nos encontraremos ya en la constelación vista desde la Tierra en Géminis, y aquí en el círculo rojo, nuestro destino, nuestro segundo cometa activo. Este es el siguiente y es el más próximo, como digo, al Elche Pizarro. Este nos tiene un poquito más de particularidad, porque es la suerte de que tiene el nombre de un observatorio de Granada, el observatorio de la Sagra, porque fue descubierto precisamente en el observatorio de la Sagra. Se llama el 234P, la Sagra. Este observatorio está situado en la Puebla de Don Fabrique, en la provincia de Granada, y fue descubierto en el 2010. Lo que pasa es que ese es curioso, lo del observatorio de la Sagra, está en la provincia de Granada, en la Puebla de Don Fabrique, pero casi pegando con Santiago la Espada, que eso ya es mi tierra, en Jaén, justo ahí a la de los campos de Hernán Perea. Hay, de hecho, un sitio, porque aquí ellos todos reservan Starlight, y hay un sitio, que además lo conocí a mi hermano, donde se iba y se comía un cochinillo estupendo, y tenían montado allí el hostal para los frikis como nosotros pegarse allí los fines de semana. Y era cochinillo, cordero, que es típico cordero segureño, y por la noche a ver estrella o lo que se terciera. ¿En la Sierra de Segura, entonces? O sea, está pegado a donde? Exactamente. Es que la Puebla de Don Fabrique es la Sierra de Castril, que está justo enfrente, pero son, vamos, geológicamente son los mismos. Está allí enfrente la Puebla de Don Fabrique y desde un pueblo se ve el otro, como quien dice. Y en medio es donde hay, está el Observatorio de la Sagra, y todo eso. Vamos, el sitio es espectacular. Yo he ido de varias formas y es espectacular. Lo que no es pillar el cordero segureño del sitio. ¿Es visitable el observatorio? No. Yo lo he visto desde lejos. Y visitable no sé hasta qué punto. Tampoco un observatorio exageradísimo ni nada de nada. Más bien, sí, medianito, que no tiene grandes instalaciones, pero hace bastante trabajo activo porque yo he encontrado muchas cosas que tienen el apellido La Sagra porque están descubiertos desde aquí. Es que es uno de los mejores sitios para observar. El cielo. Sí, 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 la zona esa de Segura, hacia lo que es Albacete y todo eso. Aquello está negro como la boca del loba, vamos. Lo intentaré explicar un poquito qué viene en la foto. Son cuatro fotografías tomadas con diferencias de fecha para ver la diferencia de actividad que muestra este cometa. Pero quería comentaros que hay una especie de, veis en la zona superior derecha, una especie de flecha, de sistema de coordonada que será en otras fotos, aquí nada más que son dos flechas, que son muy interesantes cuando se hacen fotos de cometa. Una de las flechas en concreta es la de color verde, indica la velocidad, el vector velocidad que lleva el cometa y la flecha amarilla es la dirección a la que tiene el Sol y por lo tanto es la dirección que coge la cola del cometa. Una cosa que depende de la órbita, esos dos vectores no tienen que ser paralelos ni perpendiculares, depende de dónde esté la órbita, coincidirán, serán opuestos en el perihelio y en el afelio, pero en el resto de la trayectoria forman un ángulo. Entonces, por si acaso la cola no es muy visible, se le añade a la foto el vector solar que se llama y el vector velocidad para tener una idea, primero después del seguimiento, porque estos objetos tienen una magnitud muy pequeñita, son objetos de pequeño diámetro, por aquí tengo en algunos los datos, este por ejemplo, tiene un tamaño estimado, el 234p de la sagra tiene un tamaño estimado de 1,1 km y su distancia media al Sol es de 3,1 unidades astronómicas. Entonces, ¿siempre se documentan así? ¿El vector verde, velocidad? Por lo menos en las imágenes, cuando se muestra, en los artículos científicos, que muchas imágenes que traigo son capturadas de los papers, de los artículos científicos originales, de los descubridores, normalmente asisten las imágenes con esos gráficos, incluso otras que ya diré, cuando salgan, todavía más específicas. Sí, lo que nos muestran un poco las imágenes, supongo, Lito, es que tú, si estás viendo la cola, piensas que el cometa va en la dirección opuesta a la cola y sin embargo, sin embargo, aquí en estas imágenes el vector velocidad puede estar doblado hacia la derecha o hacia la izquierda y no va justo en esa dirección, sino tú ves la cola en una dirección, pero si no tienes esta flecha no sabes para dónde va a tirar el cometa, en online, digamos. De hecho, nosotros lo hemos notado en el campo, algunas veces que hemos ido a ver cometas y hemos ido varios días seguidos y hemos visto cómo se desplaza en el cielo, ese desplazamiento en el cielo no corresponde a la orientación de la cola. Claro, claro. Si tú siguieras el arco que va a la cola hacia dónde va el cometa, no va en esa dirección, va haciendo otra... Sí, de hecho, las colas que vemos de los cometas que pasan de vez en cuando y son muy espectaculares, de hecho, los cometas normales, aquí como están muy lejos del Sol todavía, porque las colas aparentes suelen aparecer en los cometas cuando ya están más cerca de la órbita de Marte, estos están más lejos de Marte y por lo tanto sus colas son pequeñas, pero cuando entran en la zona más cercana a la Tierra tienen dos colas, los cometas, tienen la cola de polvo y la cola iónica. La cola iónica sí es la completamente directa que mira al Sol y es recta, y sin embargo la cola de polvo puede estar torcida y llevar incluso otra orientación, que es la del viento solar. Una cosa es las partículas cargadas que llevan direcciones mucho más marcadas y rectas, y las colas de polvo pues por la naturaleza del núcleo del cometa se pueden abanicar, por ejemplo, yo recuerdo un magnífico cometa que tenía la cola en forma de abanico, era el Magnout, uno que se vio muy poquito en el hemisferio norte, pero fue muy espectacular en el hemisferio sur, tenía la cola muy abierta, o sea, el tema de las colas de los cometas tiene mucha variedad, pero en este tipo de cometas tan lejos solo tienen la cola de polvo y solo se aprecia en esa, es la dirección opuesta al Sol justo. Bueno, pues yo creo que de esto, a ver si tengo algún dato más de la sagra, que de todos los que vamos a visitar es el cometa con más carácter asteroidal, porque resulta que los científicos ya han estado estudiando lo suficiente este tipo de objetos, y hay un índice que entra la longitud de la cola, entra los periodos de actividad, se mete todo en una fórmula y te da un número y que si está entre dos y tres es más tirando a cometa, o sea, tiene todavía mucho porcentaje de hielo y los que tienen ese factor mayor que tres o rondando el tres ya cada vez tienen menos actividad, las colas son más pequeñas y son más carácter asteroidal. Está quedando sin combustible. Exactamente, pues este es de los que menos cola ofrece y se supone, porque todavía se están estudiando este tipo de objetos, se supone que es de los primeros que terminará de tener actividad cometaria y se convertirá ya en un puntito normal como un asteroide, cuando se le acabe todo el rastro de hielo superficial que sublima, que es lo que causa... Por combustible cometario. Eso, la coma y la cola son sublimación de hielos, tanto hielos carbónicos como hielo de agua, y estos cometas pues los van gastando, se supone, hasta que terminen siendo asteroides. Vamos al siguiente cometa. Para ello, vamos a 8,94 grados a favor e inclinación 2,61 grados norte. Avante toda, pero ahora solo 29 minutos. Está cerca el siguiente... Está cerquita. Llegamos desde la Tierra a lo que sería la constelación de Aries. Como veis aquí, nuestro objeto está dentro del círculo rojo. Nuestro siguiente cometa es el 259P Garrard, descubierto en el 2008. ¿Veis que todos estos tipos de objetos son muy recientes? Son recientes. Bueno, porque no han sido fáciles de localizar. De hecho, el pizarro es el primero y es del 99. Es el primero de la especie, ya los demás han sido posteriores. Es el de los cometas, esto que he traído, activos que se llaman también, es el de menor diámetro estimado. Tiene un diámetro solo de unos 600 metros. Su órbita se sitúa por en medio del cinturón asteroide. Es el, digamos, uno de los pocos que no está en la parte exterior del cinturón principal, sino ya está en medio de los huecos de Kirgut. Así que es, como en proximidad, es uno de los que está más cerca, pero claro, depende cómo su tamaño es pequeño. Tampoco es que ofrezca una cola, que sí, que en estas imágenes de telescopios ya de gran entidad, pues sí se les nota, pero visualmente, digamos, o bueno, este ninguno es visual. Esto se hace con observatorios y tienen magnitudes rondando 18, 20, 22, o sea, son muy tenues. Sí, y además del albedo que tengan y todo esto. Pero en cualquier caso, es que claro, me para pensar, un asteroide de 600 metros, estás diciendo, de diámetro, y allí, donde Cristo perdió el mechero, eso no lo localiza cualquiera. Eso tiene que ser con observatorios profesionales que están constantemente mapeando eso. O sea, tema Juan Luis Cano, ¿no? Para que no entendamos. Sí, sí. Este, os comento, vienen unos ejes coordenados todavía más complejos de los que expliqué antes. Viene lo que expliqué con el de la sagra, que el vector velocidad, que es hacia donde se dirige el objeto, o donde se va a mover al día siguiente, se sabe que va a ir en esa dirección. En la flecha que tiene el circulito con el punto, que astronómicamente es el sol, el símbolo del sol, el circulito con el punto en el centro. Entonces, el vector ese es el del solar, que da la dirección de la cola, pero también para orientarse en la foto viene también el norte y el este del cielo o de la carta. Sería, en este caso, como sería de la carta, ya sería astrometría, entonces el norte señalaría al polo norte y el este, pues, hacia la izquierda. Aquí se nota perfectamente en las dos imágenes, en la del 22 de octubre del 2008, tenía una gran cola, prominente cola, bueno, no hay que... prominente dentro de las capacidades de este... Sí, hay que relativizarlo. Sí, claro, a lo mejor aquí se ve muy bien, pero podría ser una minucia de cola, ¿no? Pero, sin embargo, el 16 de agosto de 2013, cinco años después, es prácticamente un puntito. Daría un asteroide completamente. Aquí se nota perfectamente los periodos de actividad con los periodos de durmientes, digamos, de sublimación. Estas fotos son muy... explican muy bien el tema del... de este tipo de reto. El siguiente, nos vamos a... ya... a rumbo con la nave USS Magallanes a 20,88 grados y 1,52 grados de inclinación sur. y a 44 minutos a la escala a nuestros motores subluz, llegamos al siguiente objeto. Ya estaríamos vistos desde la Tierra en la constelación de Tauro. Como habréis observado todo el viaje, vamos a... como es un objeto del sistema solar, estamos pegaditos a la eclíptica. Estos objetos no están como los cometas que vemos de vez en cuando que vienen por la goza o que vienen por... que se van al hemisferio sur por normas, octas, no. Estos, como son del cinturón principal de asteroides, están todos en las constelaciones del Zodíaco porque están graditos arriba y graditos abajo de la eclíptica. Sí, cuando lo localizas y pones el circulito siempre estamos en una constelación del Zodíaco. La primera creo que era... Estaba explica al lado, está en Virgo, en Virgo estaba explica casi al lado. Hemos pasado por Géminis, ahora ya estamos en Aries y ahora estamos en Tauro. Siempre va a pasar esto porque la latitud eclíptica no pasa de unos 15 grados, o sea, 15 grados por encima y por debajo de la eclíptica. Porque pertenecen al plano principal de lo que son los asteroides, lo que pasa que sí que es cierto que lo mismo que Plutón tiene esa especie de inclinación tan grande porque viene de la nube de Orn es muy especialista. Es muy especialista. Quiero decir que esto a lo mejor incluso tenía una órbita que podría ser más inclina y la han ido rectificando cuando lo haya cazado. Es complicado. Los millones de años que lleven enterrados entre sus compañeros del cinturón puede ser que si son pequeños y pillen un asteroide cerca lo perturbe y lo termine de, digamos, como el pastor con las ovejas lo metas igual que hace Saturno con el anillo el resto de los objetos puede no lo he no he visto ningún texto de científicos sobre este otra cuestión pero lo encuentro lógico si pasa por el cinturón principal hay una densidad de materia que puede ser que a la larga de estar ahí dando vuelta termine bajándole la inclinación y terminando dando muy poquito grado por encima y por debajo de la eclíptica pues este objeto el siguiente como digo que ya estamos en Tauro muy pegadito a la eclíptica como veis en la zona roja del círculo rojo en el mapa es el cometa 238p RID bueno repaso para las notaciones la notación para cometas se pone el un número de orden seguido de la palabra de la letra P para decir que es un cometa periódico la P viene de periódico una barra y después o el año o si ya tiene denominación definitiva el nombre del descubridor por eso en este caso es 238p RID porque fue descubierto por el astrónomo RID en este caso en 2005 este es un poquito más grande que el anterior tiene un diámetro de unos 800 metros y este si orbita en la parte exterior del del cinturón principal de asteroides esta foto también aparte de los ejes para para dilucidar para dónde va el cometa y para y dónde está la cola por si no se ve que se ve perfectamente viene una ayuda en la foto de la dimensión para calcular un poquito la longitud de la cola y viene una flechita que en este caso dura un minuto de arco así que se puede estimar cuánto en este momento de la foto cuánto mide la cola cuánto tenía la cola en longitud angular claro ya después hay que hacer trigonometría para saber la longitud en millones de kilómetros que suelen ser de millones de kilómetros las colas que tienen los cometas este es un caso además tal como está tal como iba en este momento en el que la trayectoria y la cola van en la misma dirección prácticamente igual o sea que que el cometa en nuestra mentalidad de que la cola va hacia atrás es al revés la cola va hacia adelante ¿no? sí, sí es uno de los instantes que ocurre en algún momento de su órbita va girando y va avanzando hacia su cola es decir que le está dando toda la cola le está dando en la cara básicamente claro porque en el momento de la trayectoria en la que está opuesto al sol y opuesto o sea se opone la trayectoria con la posición del sol pues claro vamos a ir a otro en este caso vamos a a 11 grados 67 a babor siempre vamos a ir a babor lo mismo que en el de los cuerpos del cinturón del exterior que dice íbamos a a estribor pues ahora he querido ir a babor al contrario dándole la vuelta al contrario esta vez tenemos que coger un poquito de inclinación pero muy poquita 1,03 grados dirección sur de latitud galáctica eclíptica que diga también está cerquita porque a velocidad de crucero nuestra USS Magallanes tardaría 22 minutos desde que salimos del 238p REIT llegamos a el cometa 288p este es el más curioso de todos sin nombre y sin año este nada más que curioso yo he intentado saber por qué pero no 288p solo es el más peculiar de los que vamos a visitar y por ello os he puesto esta ristra de fotografías distintas porque resulta que es un objeto doble en su momento en su momento o se fragmentó o tenía una luna que y en en contra de lo que suele pasar que ya no lo pude ver en directo pero si lo pudimos ver por la tele cuando un cometa se fragmenta por ejemplo cuando en presencia pasa demasiado cerca de Júpiter como pasó con el Schumacher Levy 9 cuando se fragmenta el núcleo se van separando y se forma una ristra de cometitas cada uno con su cola pero en este caso pueden ser que hayan encontrado una órbita estable entre los dos cuerpos y son las variaciones de proximidad entre uno y otro unido a la proximidad o no por la excentricidad que tenga al sol le causa la mayor actividad de la cola o menos pero es un cuerpo doble y gira un sistema binario son dos cuerpos y tienen la coma envolviendo a los dos cuerpos la coma del cometa y después la cola una única cola no dos que peculiar la foto tú no lo estás viendo porque pero son muy curiosas es un objeto super curioso este 288p un puntito con su cola son como dos valores o dos puntos ahí alargados imagínate que eso se acerca a la tierra y Bruce Willis tiene que tomar una decisión ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? Bruce Willis ¿qué haría? yo metería la carga en medio de los dos bueno ahora cuando han ido a perturbar el sistema la prueba que ha hecho la NASA con los dos asteroides que estaban también que uno era satélite y el otro han ido por el chiquitito para desviarlo porque es el que se le nota se apreciaría más los efectos del desvío para destrozarlo de verdad quitarlo del mapa digamos del cinturón de asteroides yo lo más lógico es meter la carga en medio de la separación que produzca una onda expansiva y perturbe ya del todo el sistema ya te digo que es muy curioso habrá que preguntarle a Mariedo porque nos explicó en la charla que estuvimos en el Coloma bueno tú tuviste las distintas posibilidades que había para hacer una cosa y otra y lo que hacían en las películas si era más fiable o no que nos contó que se podía hacer que no y cuáles eran los efectos contraproducentes de hacerlo en un sitio o en otro y habría que preguntarle en este caso pero bueno tú eres un experto también así que si dice que es la mitad yo apostaría por la mitad aunque no tengo los conocimientos de José María pero creo que sí yo he puesto o al más chico a destrozarlo por completo a ver si desviaba el grande pero yo iría a la mitad divide y vencerás aquí yo creo que sería ese refrán sería muy oportuno vamos a ir ya al último rumbo de nuestra gira aunque tengo dos que por su reciente descubrimiento no he encontrado unos parámetros orbitales decentes y accesibles sobre todo porque si me pongo a lo mejor después de varios días lo saco pero no tengo tanto tiempo como para dedicarle a esto el oficial científico Spock Spocklito tiene otra responsabilidad entonces he dejado dos cometas que no sé dónde están pero sí son activos y los diría al final pero no los puedo situar en las cartas celestes porque no he dado no tengo con la suficiente exactitud los elementos orbitales para ejecutar en el ordenador y darle una fecha para que me diga dónde está este es el último de estos que tengo datos de los datos orbitales como veis volvemos a la constelación original donde partimos hemos dado la vuelta a la eclíptica estamos en Virgo otra vez un poquito más arriba de cuando empezamos este es el el cometa bueno el rumbo primero tenemos que desde nuestro 288p tenemos que dar 115 con 2 grados a vavor e inclinación de 10,43 grados norte sobre la eclíptica y tenemos que viajar con la USS Magallanes a velocidad de crucero subluz 3,47 horas y como digo estamos de vuelta después de haberle dado la vuelta completa al cinturón principal de asteroides estamos en Virgo y como veis aquí en el en el circulito rojo es nuestro destino este es el cometa 313p Gibbs es el tercero en tamaño de los cometas activos recurrentes de este cinturón principal tiene un diámetro de 2 kilómetros este tiene ya cierta mentira y fue descubierto en el 2003 este fue el que causó que se remodelara y se hiciera una clasificación nueva con cometas dentro del cinturón de asteroide o cometas activos recurrentes porque no es activo siempre sino recurrente se descubrió el segundo en orden de fecha y por lo tanto ya el primero que era el pizarro pues ya no era una rareza ya había otros como él entonces ya tuvieron los astrónomos que darle una clasificación un grupito nuevo dentro de los cuerpos menores y desde entonces pues desde ya digo desde el 2003 tenemos este tipo de objetos que se llaman cometas del cinturón principal así que daros excusarme por la imagen la biblioteca de la USS Magallanes no ha podido conseguir una imagen mejor está muy ampliada y muy pincelada no tiene mucha calidad pero daría el pego de un cometa normal y corriente porque la cola referente tiene bastante actividad ¿no? y bueno pues ahora nos quedan los últimos los dos que he comentado que no sé la posición que tienen pero si son cometas activos este este es el cometa 433p y es el descubierto más reciente ¿eh? eh tiene un diámetro también de dos kilómetros eh ah no pero sí sí el 433p no este es el mayor en tamaño de todos con 3,2 kilómetros de diámetro ¿vale? eh y como ya digo se se descubrió el año pasado en el 2021 esa y por lo visto hace falta mayores estudios con para tener más más observaciones y sacar la órbita con las perturbaciones de todos los objetos que tenga grandes cerca para tener una estimación mejor de su órbita pero se le ha visto ya periodos de inactividad como puntito como asteroide y entonces está dentro ya del grupo de los cometas activos recurrentes del cinturón ¿a qué se deben los periodos de inactividad? porque lo lógico es que si te quedas sin combustible no vuelvas a tener después para otra actividad nueva si es actividad periódica quiere decir que hay algo que lo está alimentando algún proceso ya sea por rotación que ofrezca la cara con más hielo al sol y entonces sublime más fácil o como el caso anterior que era un objeto doble que la proximidad entre los dos active por temperatura la gravedad se transforme en quizás en calor o en ionización y aumente la actividad o si como pasa creo que es en el último que la órbita es muy elíptica y entonces cuando el hielo está muy cerca de Júpiter no tenga actividad y cuando esté más cerca de Marte más cerca al sol si aparezca esa actividad pero yo voto aunque no soy experto en esto pero voto en el que como son objetos que se van gastando progresivamente su cantidad de hielo puede ser que por su rotación ofrezca caras más veces unas veces la cara que tiene menos hielo y otras veces la cara que tiene más y depende a la que tenga el sol enfrente sublime más o sublime menos es una hipótesis no quiero meter la pata porque la verdad que son objetos muy extraños y hay que tener muchas cosas en mente el último cometa como veis una foto muy pequeñita muy muy débil que sería el cometa descubierto en 2018 el P 2018 P3 este es precisamente el que el más excéntrico de todos los cometas periódicos activos del cinturón de asteroides su distancia su distancia media es de 3 unidades astronómicas dentro del cinturón el cinturón empieza a 2,80 unidades y acaba en 3,9 o 3,8 o 3,9 porque ya a 5 está Júpiter y a 2 con a 1 con 6 está Marte así que este se queda muy próximo en el perihelio a Marte a la distancia a Marte que es al Sol estamos hablando de la Tierra siempre yo estoy poniéndome heliocéntrico este por su excentricidad aunque su distancia media es 3 llega a estar a 1,75 a unidades astronómicas del Sol y es raro dentro de la rareza ya de por sí que tiene por su acusada excentricidad dentro de las órbitas que suelen ser del cinturón principal que suelen tener excentricidades muy bajas y bueno y con esto pues termina aquí nuestro viaje para conocer los cometas activos del cinturón principal de asteroides fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes nos vemos en el siguiente cuaderno de bitáculos pues muy bien Lito encantado de que vuelva de vez en cuando estos viajes porque nos dejas a veces alucinando hay veces que son cosas además muy cercanas y curiosas porque tienen su si yo creo que el nivel de divulgación y de entre la sección de marcos que es los enismas que son estupendos y de vez en cuando que a mí se me ocurre algún viaje muy original pues está acudiendo conocer y no solo las galaxias lejanas del quinto pino sino cosas del sistema solar porque el sol el último de marco fue el protagonista del sol y yo me he ido a tres unidades astronómicas no me he ido muy lejos de hecho no hemos tenido que consumir dilitio que aquí cerca tenemos faena vamos por cierto mi ignorancia en el mundo friki de Star Trek vamos yo he visto películas sobre todo las series las antiguas y eso y tal pero has estado usando estribor y vavor no tiene palabras con todas las palabras que usa Star Trek nueva o distinta para muchas cosas para el movimiento no en las películas utilizan a vavor y estribor como la nave y sotavento y barlovento bueno normalmente la USS se va del viento solar sale del sistema solar entonces lo de vento no hay vento no hay vento me quedo con tener un rumbo yo para estos episodios de tanto de los cuerpos del cinturón exterior y este que hemos dado por el cinturón principal de esteroides cojo de referencia el punto de Aries y a partir de ahí ya me voy hacia la izquierda o la derecha en vavor y estribor en la eclística y si me tengo que subir o bajar de la eclística digo inclinación norte o inclinación sur sería en mi modo de ver la forma de orientarse más fácil de una nave espacial coger un punto de referencia cuando sale del muelle espacial que es el punto de Aries que además me viene bien porque hay coordenadas que tienen como centro que son las coordenadas eclísticas y ya no tengo que hacer tantos números que ya de hecho tengo que hacer bastantes números porque los incrementos de una longitud a otra me dicen el rumbo no es el valor de una latitud galáctica una longitud sino la diferencia entre dos entre la anterior total que son curradas hay que decir a nuestros oyentes que el hito se curra todos estos todos los datos que doy son reales y se han hecho con calculadora que no están inventados la fecha estelar está según los cánones de Star Trek no solamente eres comandante eres piloto de la nave vamos o super no el piloto es Rafa y ahora yo después de la última reunión que hemos tenido he degradado a Joaquín que era capitán ahora lo he puesto a Agustín tenemos que hacer una nueva foto con la uniforme estamos de grumete ahora no hay problema no no Joaquín tiene también un puesto importante pasa que en este tipo de viaje el timonel que es Rafa es mi mano derecha el que me tiene que llevar a los sitios con la indicación vale vale tú da el permiso todo arriba pero luego tenemos al de mantenimiento al de mantenimiento si José Luis Espíe el de máquina el equivalente a Scotty quien es Scotty yo que no soy de tú te tienes que ver la saga si no no puedes venir al programa un punto azul yo veo cada vez que van reponiendo en la tele digo otra vez estar tres pero bueno esta gente contenta bueno no sabemos si nuestros escuchantes son aficionados también a estar tres seguro tienen de sobra para encantarse vamos a ver si recuerdo si no me escapo ninguna tienen 12 películas desde la de Schaffner y Leonard Nimoy cuando era casi jovencito hasta que en la saga murió en Leonard Nimoy y todo pero de actor no digo el Spoxy murió en la segunda pero revivió y todo el rollo ya estoy haciendo spoilers por si alguno quiere ver la saga 11 películas y después 5 series y algunas de 5 temporadas 200 y pico de capítulos 170 y tantos capítulos la original de William Shatner que era el capitán Kirk esa tiene tres temporadas era cortita pero después hicieron una con con el que es ahora Picard el Loves que hace también actor de las de Marvel de los los profesores el profesor pues hizo el capitán Picard de que es la siguiente generación y después otras dos más de estaciones espaciales y la última bueno una revisión ya mucho más moderna la Enterprise que era una precuela antes de la original o sea que hay series y capítulos para aburrir pero a mí no me aburren la verdad yo me he tragado todas todas las 5 películas las 11 películas y las 5 series completas las 12 ¿no? 11 o 12 no sé yo creo que ya han hecho la 12 y habrá hasta dibujitos animados y cómics y cosas de esas ¿no? ya ahí no llego porque ahí soy más de Star Wars y ahí los cómics y las historias y el libro es más de Star Wars yo de Star Trek soy peliculero y de series bueno pues ya sabéis nuestros oyentes que bueno si os gusta Star Trek vamos a tener aquí a comandante Spocklito hasta bueno con la USS Magallanes vamos a ir a todos los lugares yo me divierto mucho haciéndolo creo que después quedan bien así que mientras que el público no se canse yo seguiré haciendo viajes con la USS porque el dilitio lo voy a está barato el dilitio está barato el dilitio me voy a Rurapente que es una luna que suministra el dilitio se roba a los Klingons y ya tenemos la o sea que bueno no tirarme de la lengua te voy a poner tarea porque no sé si viste y en la introducción del catálogo Fénix pone que se puede traducir a Klingons o sea que ya como Sheldon no idiomas no idiomas no maneja no idiomas todas esas cosas el Google Translate tiene que funcionar en Klingons ¿no? hombre por Dios hablando hablando de viaje ¿dónde llegamos mañana? ¿dónde llegamos mañana? sí todos 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 nosotros ¿dónde llegamos? ah mañana ya lo tenemos que decir ¿no? sí estamos muy cerquita ya y muy pocas horas mañana mañana llegamos al solsticio de invierno al a la mayor desigualdad entre horas de sol con horas nocturnas para el hemisferio norte sería la mayor cantidad de horas nocturnas el día más corto ese suele decir lo del día más corto no me gusta porque los días son iguales de largo son de 23 horas 54 minutos no hay días cortos ni días largos pero de luz sí entonces sería el solsticio que si no recuerdo mal de memoria porque estoy trabajando para un artículo para el séptimo cielo con David Galadí que saldrá mañana supongo es mañana a las 22 48 si no recuerdo mal si no por ahí por ahí has recordado bien sí ¿no? es que es que llevo trasteando el artículo para que quede bien hombre trabajo con gente de nivel entonces aquí tengo 22 47 pero 47 vale bueno minuto más minuto menos 22 47 pues ese es el punto en el artículo que lo recomiendo cuando esté publicado estará mañana supongo para que el día en concreto esté disponible la información me he centrado también en hacer distinguir lo de que hace más frío y más calor no por ser por estar más cerca o más lejos del sol sí que hay mucha confusión con eso porque resulta a propósito de esto que los el afelio terrestre y el perihelio también se dan en los solsticios pero al contrario que es lo que algunos niños cuando le decimos esto se quedan un poquito rayados porque resulta que el próximo 4 de enero será el perihelio el punto más cercano del sol a la tierra no sea nortecentrista por eso porque los del hemisferio sur sí tendrías razón claro evidentemente en Australia en Sudáfrica hace más calor ahora y dirían pues claro el sol está más cerca luego está la otra componente que es lo de la inercia térmica que tiene la propia tierra o sea que además hasta enero febrero no es cuando más frío hace febrero aproximadamente y además en eso tenemos nosotros tenemos menos inercia que el hemisferio sur porque el hemisferio sur es mayoría océano y hay muy pocas zonas de tierra la tierra se calienta más fácil que el agua el agua tiene mucho capacidad calorífica y tarda mucho en conseguir calor almacenar calor por eso sufrimos la gota fría porque el mediterráneo se calienta ya a finales de verano y entonces entra ya el frío y tenemos un mediterreno muy caliente pero ya con frío en la atmósfera y ese es el conflicto o sea que los veranos y los inviernos en el hemisferio sur son digamos menos bruscos y se alcanzan con mayor mayor inercia porque 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 hay más masas de agua en el hemisferio sur nosotros el cambio de temperaturas es más acelerado en cuanto tenemos los rayos que ese es el verdadero cuestión de porque hace calor y frío que es la inclinación de los rayos solares en cuanto suben de inclinación nosotros sobre todo los del interior del continente cogen temperaturas súper rápido nosotros bueno nos vivimos a 10 kilómetros del agua o sea que tampoco tenemos eso suavizado y pero si ya que entras en el continente te vas a Sevilla o te vas a a Extremadura o al centro o centro Europa fíjate como están ahora los grandes bajando la temperatura a manta en pleno invierno y con poca hora de sol y claro sin que lo modere el agua que modera la temperatura bueno ha sido un placer y bueno prácticamente nos hemos echado la hora con los cometas así que teníamos algunas cositas más pero pero bueno recordar que en séptimo cielo podéis encontrar lo que está contando Lito que mañana va a publicar sobre el día de mañana que es el día tan importante para el invierno y para muchas cosas hay colaboración el artículo algunos son míos solos y este como es un poquito más extenso y esto pues es colaboración de los editores del séptimo cielo también y la asesoría científica de David Galadí tenemos cedido a Lito allí para que haga lo que haga falta muy bien Lito pues muchas gracias bueno ya daremos un repaso normalmente el último día siempre damos un pequeño repaso de las actividades o de todo lo que hemos hecho en el año para recordarlo y para que busquéis los programas atrás pero bueno lo haremos a principio de año simplemente os dejo de tarea a todos los escuchantes que busquéis los programas porque bueno hemos tenido un año muy interesante aunque lo hacemos por temporadas pero bueno también hacemos el año físico el año 2022 y hemos tenido bueno pues secciones súper interesantes como la USS Magallanes nuestros viajes a todo planeta estrella cercana a nuestra nuestro mundo hemos tenido como no que está aquí Jesús que ha sido nuestro guía para nuestro catálogo Fénix que gracias a Jesús que ya está terminado además los 12 meses este año lo hemos hecho completo lo hemos hecho completo así que enhorabuena y podéis visualizarlo y verlo a través de como sabéis de todos los podcast que tenemos y por supuesto en YouTube porque ahí está también el manual a ver si de aquí a fin de año o a principio de año lo publicamos en la web lo ponemos en la web para que y bueno te emplazo a que durante el año pues hagamos alguna revisión o algún comentario aunque ya no tan detallada o pero sí quedar algún día bueno este mes vamos a hablar lo importante hace referencia a lo que dice a los podcast que hay en YouTube que ahí está todo lo puede mirar a la gente y hombre más objetos se pueden ir metiendo yo ya me he encontrado algunos y se le podría ir metiendo y sobre todo el proyecto que tenía Marichu Marichu escúchanos que era coger de base la observación mensual y ampliar y hablar de mitología y de otras series de cosas pero eso para no ya en el podcast sino ya en nuestra agrupación y por supuesto a todas las personas más orientadas a la observación a la observación no a la divulgación como estamos aquí aprovechar este gran trabajo de divulgación para que seamos los primeros si no hay ya alguna agrupación haciéndolo que aprovechemos este inmenso conocimiento que tenemos ahí en este manual para ponerlo en práctica así que estupendo Marichu que se le haya ocurrido hacerlo y completarlo con mitología y con cualquier otra cosa y bueno tenemos más series que la semana pasada yo no pude estar aquí pero y no he tenido tiempo todavía de escuchar a Marco pero si escuché todas las anteriores los enigmas de astronomía que están siendo bueno pues una que continuarán esta temporada naturalmente que viene cada dos o tres semanas y que yo creo que debéis de buscarlo porque la de la semana pasada del sol fantástico también puede seguirnos en Facebook la ruta la ruta del tiempo otra de las acciones magníficas bueno ya estamos escuchando por ahí que están poniendo el fondo incluso escuchamos la sintonía con Abelino así que nos tenemos que despedir porque ya es la hora y seguidnos porque aparte hemos tenido muchas entrevistas que ya comentaremos así que feliz año hasta el año que viene dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos no dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes iVox iTunes y Spotify tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube A.A. Magallanes Jerez también puedes seguirnos en Facebook Twitter e Instagram y si quieres hacerte miembro de la agrupación manda un correo electrónico a contacto arroba A.A. Magallanes punto es en todo caso buen viaje a a Gracias por ver el video.